Música Pues hoy les voy a hablar de nada. Nothing. Les voy a hablar de nada porque el día de hoy se considera que metaverso es nada, al menos, tangible. Y justamente ahí está la gran revolución, el gran cambio de paradigma. ¿Pero qué es metaverso? Es un tema muy, muy sencillo. El metaverso es un gran universo interactivo e inmersivo. Y mi reto de hoy es convencerlos justamente en 12 minutos lo relevante del metaverso. Y escúchenme bien. Prácticamente todos, todos vamos a ser parte del metaverso, ya sea como usuarios, o mejor aún, como desarrolladores de mundos y universos maravillosos. Pero antes de entrar al tema, les quiero contar una historia, una historia de un mundo ordinario. Seis de la mañana, uno maldice el despertador. Se despertaba uno corriendo, maldecía uno a los hijos porque no se despertaban. Luego, trataba uno de echar a andar el carro y no arrancaba el carro, maldito carro, maldecía uno al carro. Luego, por fin arrancaba, se le atravesaba a uno el taxista y maldecía a uno al taxista. Y bueno, maldecía a uno hasta al pobre muchacho que nos servía el café en el drive-thru. 13 de marzo del 2020. El mundo se paró. Bueno, ¿qué estabas haciendo cuando te dijeron que no ibas a salir más? Bueno, pues algunos pensamos que a lo mejor eran unas vacaciones ricas de dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, pero pasaron seis meses, un año, año y medio. Y ya no maldecíamos al taxista o al pobre muchacho de la cafetería. Y ahora maldecíamos a Fauci, al doctor López-Gatell o quizás hasta, no sé, la botarga del doctor genérico ese que no inventó la vacuna genérica a tiempo. Y hablando un poco de datos mucho más serios, quiero compartirles algunos de los datos de la pandemia. Fíjense bien, 89% de los norteamericanos aseguran que la pandemia los afectó negativamente. Sin embargo, y aquí está lo interesante, 79% admitió efectos positivos dentro de la pandemia. Fíjense qué interesante. 39% ganaron peso. Sin embargo, ganamos peso. Sin embargo, las bicicletas aumentaron su uso 25% en Estados Unidos y 63% en Europa. El COVID-19 mató solamente en Estados Unidos, o ha matado hasta hoy, más de un millón de personas. Para que tomen la proporción, eso es casi 20 veces los norteamericanos que se murieron en la guerra de Vietnam. 20 veces. Son más muertes que las causadas por la influenza del 2018, la influenza española. Fíjense qué interesante. Qué fuerte. El home office pasó de 25% antes de la pandemia a 62% después de la pandemia. Pero lo más interesante es que el 80% de los entrevistados dijeron que disfrutaban mucho más el home office. Y entrando a nuestro tema, que es el metaverso, la venta de realidad virtual se duplicó, rebasando por primera vez al Xbox y casi alcanzando al PlayStation. Tristemente, un dato muy, muy triste, la pandemia incrementó el 25% las afectaciones clínicas de ansiedad y depresión en todo el mundo y más del 45% en Estados Unidos. Imagínense, al menos una de cuatro personas tienen algún padecimiento clínico de ansiedad o depresión. Si hacemos el experimento aquí en esta sala, sería uno, dos, tres. ¿Usted tiene ansiedad? Uno, dos, tres. Está muy seria. Mejor ni le digo nada. Uno, dos, tres, cuatro. Aunque usted se esté sonriendo, no sea. Tiene ansiedad. No, no es cierto. Estoy bromeando. Pero esa es literalmente la incidencia estadística, que es muy impresionante. Yo quiero contar mi propia historia, una historia muy, muy, muy personal. Yo soy ansioso, soy uno de esos. Comencé con ansiedad severa, estuve un año prácticamente sin salir. Estuve seis meses enteros con agorafobia severa. Y eso implicaba que no podía salir ni siquiera, escuchen bien, ni al patio de mi casa. Y quiero agradecer a mi hija, mi hija chica, de 18 años ahora, que se encerró conmigo durante cuatro meses para cuidar. Y si algo ayudó a sostenerme, además de la terapia, que es lo más importante, por supuesto fue mi maravillosa familia, por supuesto fue aprender a meditar por primera vez, por supuesto fue mi equipo de trabajo, el ejercicio, pero también lo tengo que decir, fue esta cosita de aquí, fue el metaverso. Porque con el metaverso yo podía viajar, yo podía hacer ejercicio, yo podía meditar, yo podía socializar, aún con mi padecimiento extremo. Y quiero que se imaginen, era entrar a mundos completamente nuevos, era volar sobre desiertos tal cual, era viajar a diferentes museos del mundo y visitarlos, era jugar con un amigo en Checoslovaquia, era jugar tenis con otro amigo en China, era sentarme a un lado de Chris Martin de Coldplay, porque eso sucedió, a un lado de Chris Martin de Coldplay a tocar con él el piano. Esa es una experiencia que existió, imagínense. Incluso cumplí con mi sueño, entrar al mundo de Star Wars, lo tengo que confesar, y pelearme como Jedi con los caballeros Sith, y mejor aún, ser Darth Vader y darle unos abrazos a la botarga aquella del doctor genérico del que todos sabemos de quién habla. Pobrecito, estar traumado con algo con ese doctor. Y mucha gente me preguntaba, cuando me veía ahí en mis lives, Gabriel, ¿y de adeveras? Porque te ves medio ridículo, ¿de adeveras sirve? Y sí, les dije, sí sirve. Hacía de dos a tres horas de actividad en Metaverso, bajé 12 kilos, sé que no se me nota, pero es que mi esposa me castigó el óculos los últimos meses. Y pude bajar bastante peso. Y la otra pregunta típica que me hacen es, Gabriel, ¿puede existir enajenación o evasión con este aparato? Sí, claro, sí puede existir, pero lo discutía con mi psiquiatra, Marcela Romo, que se encuentra aquí en la sala, y me decía, en casos extremos, creo que es bastante buena solución. Y usándolo de manera moderada, sin dudas, puede tener grandes beneficios para la salud. Y eso no lo digo yo. Lo dice Scientific American y lo dice la UCLA. Hay terapias existentes ya de Metaverso que ayuda contra las adicciones, contra fobias, depresión y ansiedad, como en mi caso. Pero además, en el caso del fitness, del ejercicio, este es un elemento que genera mucho engagement para la actividad. Integra la actividad física y mental, es altamente cardiovascular, ayuda con los reflejos y la actividad motriz, y por lo tanto sirve para rehabilitación. Incluso se pueden hacer simuladores médicos y medicina remota. Imagínense. Y esto ya es el presente. Afortunadamente, dentro de estos beneficios también existen muchos beneficios económicos. Existe, por supuesto, el más natural, que es el beneficio de los videojuegos y el desarrollo económico de mercadotecnia, cine y todo lo que tiene que ver con televisión. Por supuesto, una de las experiencias más importantes dentro de la economía es el impulso de la museografía. La museografía permite que cualquiera visite muchos museos del mundo. Además, está la criptoeconomía, está el restate y el retail. Y en el retail ahí pasa algo muy, muy, muy interesante. No sé si ustedes sepan que empresas como Zara tienen ahora vendiendo en el metaverso accesorios y ropa. Existe también la experiencia de virtual venues, que son deportes y conciertos en el metaverso. Y me preguntan también, ¿puede tener efectos negativos? Claro que puede tener efectos negativos. Cualquier tecnología, desde el fuego, puede usarse para bien o para mal. Y por ello mismo es muy importante educarnos desde ahorita, entender la tecnología, porque es inminente. Tenemos la fortuna de haber realizado una experiencia muy, muy bonita que se llama Being Dead BR. En español es Siendo un muerto BR. La pueden buscar en YouTube directamente. Y es una experiencia donde podemos llevar a la gente a viajar por locaciones increíbles de México y además conocer lo interesante que es la idiosincrasia de la muerte para los mexicanos. También conocemos muchos amigos que están realizando diferentes tipos de experiencias para el metaverso. Mucho, muy relevantes. Por ejemplo, aplicaciones para personas en etapa terminal, personas con discapacidad, o padecimientos como Guillain Barré que impiden el desarrollo motriz. Tenemos también el honor y la fortuna de ser pioneros en Latinoamérica como empresa y digital en la implementación de metaverso de alta calidad para el cine. Somos los primeros en México que implementamos un sistema completo con todo el workflow, como el que se utilizó para Mandalorian y que se sigue usando para la mayoría de las producciones de Disney. Orgullosamente también podemos decir esta primera implementación no está en la Ciudad de México, empezó en Baja California y muy pronto se replicará allá. Podemos entender ya que todos somos parte de una u otra manera del metaverso. ¿Por qué? Porque todos hemos utilizado Facebook, porque todos hemos puesto filtros de realidad aumentada en Instagram, o quién no ha usado Zoom en estos últimos dos años. Y regreso al inicio de la plática. Les dije que yo los quería convencer de que eventualmente prácticamente todos vamos a ser parte del metaverso, ya sea como usuarios, o mejor aún, como ya había comentado, como desarrolladores de experiencias, de mundos, de universos maravillosos. Hace apenas 15 años no hubiéramos creído que aquí está el mundo entero, en este aparatito de 6 pulgadas por 5 milímetros de ancho. Y hoy el metaverso no es nada, mucha gente no lo conoce, no es nada tangible. Pero estoy convencido, y escúchenme bien, que muy pronto va a ser mucho, quizás un todo, porque por primera vez en la historia, literalmente, esto es una nueva realidad. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.